Creo que he caído un naufragado en este lugar No sé si acaso volveré o qué será Pare todo el tráfico, el ínfimo lunático soy yo contra la adversidad Tarde o temprano ya el tiempo suele acabar sin invocarme a mí Pare todo el tráfico, el ínfimo lunático soy yo contra la adversidad Tiempo para liberar, el cielo se ha tornado y el momento es para mí